Una vez más, la Ford F-100 está dispuesta a probar ser la pick-up más fuerte de la Argentina. La Ford F-100 está dispuesta a probar ser la pick-up más fuerte de la Argentina. Ford F-100, la pick-up más fuerte de la Argentina. Ford F-100 está dispuesta a probar ser la pick-up más fuerte de la Argentina. Renault 9, asómbrese y ámelo. Ford Tauro. Soñar con un amigo que te abre sus puertas, que se quiere acercar. Soñar con Renault 12. Amplio de corazón, grande de verdad. Soñar con Renault 12. Soñar con un amigo real. Soñar con tenerlo. Y que sea verdad. Renault 12. El auto más querido del país. ¡Gracias! Peugeot 404 La calidad que no se discute ¡Gracias! 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 Renault 18 Otra forma de sentir el arte ¡Gracias! ¡Gracias! Digo a todos que suba Díte ¡Esín de dos tn reductions! ¡S spokes duro! ¿Qué dice? ¿Que es igualito a lo que la alemana? Dep mixé ¡Dos t � e rас... ¡Ya es Kevin! Dice que el baúl es tan grande como el de Lopel Alemán. ¿Qué dice ahora? Que es tan maniobrable como el alemán. ¿Cómo que anda tan lindo como el de Lopel Alemán? ¡Vorsicht! ¡Ein Schlagloch! ¡Qué cosa! Que tengas cuidado con ese bache. ¡Qué bache! Opel K-180. Diseño alemán, coche para siempre. ¡Gracias! 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 ¿Usted sabía que algo superior podía existir? ¡Gracias! 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 2.000 centímetros cúbicos bien puestos. Portaulus. Portaulus. Un interior bien puesto. Una estructura bien puesta. Una mecánica bien puesta. Todo bien puesta. Todo bien puesta. Puesto por Ford. Ford Taunus El chico de Ford 2000 centímetros Bien puestos Renault presenta Sus novena y onceava sinfonías Son sus movimientos Alegro y bache Largo y maestoso Molto moderato Adallo manantropo Andante con bravura Presto fortísimo Terminando con dos grandes finales Nuevos Renault 9 y 11 Una demostración de cómo hacer de autos medianos Verdaderas obras maestras Estas cosas Tienen algo en común Han logrado trascender el tiempo Mantienen Actualizan Y acrecientan Constantemente su vigencia Son clásicos Clásicos argentinos Como Ford Falcon Por su diseño Su fortaleza Su valor de reventa Sus triunfos deportivos Su constante perfeccionamiento Porque cada vez Hay menos cosas Que ofrecen tanta confiabilidad Y seguridad Y cada vez Hay más gente que las necesita Ford Falcon El clásico argentino Con la Ford F100 Cuando usted se queda sin camino No se queda sin pica Ford F100 La pica más fuerte de la Argentina Con tres opciones de motor Diesel Seis cilindros O V8 Este automóvil Hará suceso Como todo aquello De auténtica valía Estirpe de motor A nivel de la elite De las marcas mundiales Doble árbol de levas A la cabeza Como el Aston Martin Como pocos Mercedes Benz El Jaguar El Alfa Romeo Y ningún otro Un gran auto Irrenunciable para los entendidos Irrenunciable por su doble circuito de frenos Y su suspensión trasera controlástic Irrenunciable por su fuerte personalidad Donde nada por austero deja de ser lujoso Donde nada por moderno es altisonante Donde estéticamente todo es perfecto Como su esmerada terminación Perfecto su motor Vialbero Incomparablemente más perfecto Que cualquier otro motor argentino Fiat 125 Vialbero Señor, ¿está su hijo en la línea? Hola papi Hola querido ¿A qué hora soplar las velitas? Enrique un rato Veníse No, no puedo Los caminos están muy mal después de la tormenta No voy a llegar La brava sí que llega Vos lo dijiste La brava se mete por cualquier lado Y hasta pude saltar zanjas ¿Cómo va a saltar zanjas? Pero qué cosa se te ocurre en saltar zanjas Pero dime, vos crees que la brava puede hacer cualquier cosa Claro que sí Vos lo dijiste La brava siempre llega, papi ¿Viste que la brava siempre llega? Pick up Chevrolet Más brava que nunca ¡Vídeo! ¡Vídeo! ¡Gracias! Doge, 1500 para toda la gente ¡Gracias! ¡Gracias! El país y el Renault 12 se conocieron Descubrieron que estaban hechos el uno para el otro Este es el auto, dijeron los caminos Los paisajes, las calles, los climas, los hombres, las familias El trabajo y las vacaciones Para toda la vida, dijeron los dos El país y el auto Renault 12 y el país El uno para el otro En el corazón de todo hombre, siempre hay dos autos El coche deportivo, poderoso Y el auto de lujo, de espléndido confort La Coupé Chevy Serie 2 es un formidable coche deportivo A la vez que un excepcional auto de lujo Coupé Chevy Serie 2 Porque en el fondo, todo hombre ama dos coches Línea Chevy Opus 78 Con notas de avanzada ¡Gracias! 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 Chevy Super Interpreta lo que usted desea En innovaciones En practicidad En posibilidades ¡Gracias! Chevy Malibú Instrumento de alta precisión Con nuevas opciones de vanguardia Coupé Chevy Serie 2 Armonía de confort y potencia Con novedades de alto nivel Línea Chevy Opus 78 Los virtuosos Los virtuosos La nueva era del fuego ha comenzado Atrévase Atrévase La Cilaановa Sonja Renault 21 La verdadera sensación de manejar La verdadera sensación de manejar La verdadera sensación de manejar